La crisis económica Ha habido una crisis económica que ha acelerado ciertos tipos de comportamiento. Entonces, aquí la base es bastante radical y un poco contraintuitiva, porque muchos decimos que vamos a salir de esa crisis cuando la gente volverá a consumir. Aquí lo que se dice es que debemos dejar de comprar. Y cada vez que estamos pensando en comprar algo, tenemos que pararnos y decir ¿qué puedo hacer en lugar de comprar? Esa es la idea de consumo colaborativo. Y bien lejos de ser un concepto deprimente y retrógrado, os demostramos aquí que a diferentes niveles de negocio produce ideas muy innovadoras y empresas muy, muy exitosas. Primer nivel, cuando un producto se convierte en servicio. Necesito algo y en lugar de ir a una tienda a comprar lo que me lo da, veo si alguien me puede dar esto como servicio. Eso sucede cuando una empresa alquila cosas, Zipcar, como ha dicho Alphonse, sucede cuando las personas se alquilan cosas entre sí, fenómeno gigantesco, y sucede cuando las empresas se organizan para que lo que tú tienes y les has comprado, en lugar de tirarlo, se pueda reparar prácticamente hasta el infinito. Y extendiendo, por lo tanto, la vida de un producto de una forma extraordinaria. Algunos ejemplos. Bueno, alquiler de cosas para niños. Es un típico, hay muchísimo negocio en el mundo porque el niño, por definición, deja de necesitar con el tiempo muchas cosas. Y por lo tanto, muchas cosas que ahora estamos comprando para el niño, ya podríamos no comprar ninguna de ellas. Estos son sistemas por los que, con una suscripción de 20 a 60 dólares por mes, recibís cada mes cuatro juguetes, cinco, seis, hasta diez, esterilizados, sanificados, múltiples de diferentes países del mundo, que no solamente os permiten ahorrar, sino que permiten al niño conocer juguetes que a lo mejor en su tienda no están. De esto hay muchísimo. Enseñamos uno de cada, diciendo que hay diez de cada interesantes. ¿Vale? Esto es Ziloc. Esto es alquiler entre particulares. ¿Vale? Mi cámara no la uso casi nunca, la alquilo. Tú necesitas una cámara, no me hace falta que la compres, te doy la mía. Herramientas de jardín, que utilizamos dos veces al año, todo el resto de los días están durmiéndose en un garaje. Y entonces yo las alquilo. Y tú no necesitas comprarlas, las utilizas. Cientos de miles de ítems que van de todo lo que podéis pensar hasta todo lo que podéis pensar. ¿Vale? Con una cosa muy importante, que es localización. En todas estas páginas la localización es muy importante. No solamente encuentro la sierra que no necesito comprarla, alquilo, sino que la encuentro en mi barrio. Y a lo mejor resuelvo el problema en tres horas. Y además hago un amigo. CILOC es de un emprendedor muy famoso. Ya está en seis o siete países. Cientos de miles de cosas están metidas ahí. ¿Vale? Como CILOC hay otros diez. Insisto, enseñamos uno, pero son fenómenos, no casos aislados. Bueno, alquilar en lugar que comprar las placas solares. Eso es muy importante porque el coste es tan elevado que eso es realmente una barrera para que tu casa cambie su sistema de energía. ¿Vale? Solar City, que también enseñó Alfonso el update pasado, es eso. Alquilar en lugar que comprar. Como estas hay bastante más. Y es muy interesante. Es decir, que ahora ya hemos hablado, esto ya ha facturado 150 millones. Está en 50 ciudades de Estados Unidos. Está en Vancouver. Y está en Londres. ¿Sabéis que han hecho una prueba de deprivación? Porque el coche para la gente es algo muy importante, es simbólico, es parte de uno. Es muy difícil. Hay personas que no aceptan la idea de no poseer un coche. Pero no porque no vean que eso es práctico. Claro que lo ven. Pero es una cuestión simbólica. Han hecho una prueba. Han cogido a 250 maníacos de la posesión de coche el año pasado en estas ciudades. Zipcar le ha regalado una suscripción. A cambio de que todos fuesen con transporte público o andando, que cogesen un coche Zipcar solo cuando no podían evitarlo. Y los cálculos del resultado de ese movimiento durante ese mes son extraordinarios. La gente ha perdido un montón de kilos, aparte de ahorrar dinero, impacto medioambiental. Pero la cosa mejor es que el 60% de esos ya ha dicho que no va a volver a tener un coche nunca jamás. Y el otro 30% ha dicho, me lo estoy pensando. Es decir, que el status symbol está cambiando de signo. Bill Ford ha dicho el otro día, Bill Ford, tercero heredero de la casa Ford, lo más conservador de Detroit, ha dicho en la CNN, me doy cuenta que el coche privado va a morir. Y que nos tenemos que poner a diseñar coches para los Zipcar de ese mundo. Porque no es lo mismo diseñar un coche para que lo lleve un propietario, que diseñar un coche que todos los días cambia de mano. ¿Cómo es ese otro coche? ¿Qué usamos entre todos? ¿Es otro coche? Eso desata a otro tipo de diseño. Bueno, es interesante porque hay otras cosas. Eso es una empresa que alquila, pero fijarse eso. Esto es Wipcar. Wipcar os dice si vuestro vecino tiene un coche disponible. Porque a lo mejor vuestro vecino tiene un coche en el garaje y no lo usa casi nunca. Y vosotros lo necesitáis si está detrás de la esquina. Entonces, eso va de coche que necesitáis y el barrio, el código postal. Eso no existe en España. Y tiene un montón de sentido. Bueno, taxis colaborativos, eso también lo sabemos. Uno llega al aeropuerto porque tiene que coger un taxi. Pequeñas aplicaciones os dicen la gente que va a vuestro mismo barrio. Eso se está difundiendo extraordinariamente. Un taxi ahí, uno solo, ya no mola nada. Bici compartido. Crecimiento del 200% en el 2010 de bicis compartidos. Pero la cosa más bonita, eso es Beliblo de París. Todo el mundo trabaja. El usuario de coche, perdón, de bici, no solamente está usando esa bici, sino que proporciona a la organización información en tiempo real para que el número de bicis en los varios aparcamientos se vaya perfeccionando, se vaya optimizando, vaya siendo cada vez más lo que se necesita. Todo usuario de Belib es un fan de Belib y trabaja para Belib y solo quería ver bicis por ahí. Es decir, que no solamente crece el 200% en cantidad, sino en intensidad. Y luego viene este tema, muy interesante, capitalismo cíclico. He hecho un producto, en este caso una alfombra, lo coloco en una casa o en una oficina y además lo voy a limpiar. Y además, si se rompe, lo voy a reparar y lo seguiré repareando hasta que se pueda reparar. Pensar en eso. Quitando la comida y productos de higiene personal, ¿qué tienda de punto de venta no podría hoy transformarse en un punto de reparación? ¿Qué cambio? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántos servicios? ¿Qué relaciones? ¿Qué innovaciones se podrían crear ahí? Si un punto de venta de lo que queráis, si pudiese transformar en un punto de reparación? Capitalismo cíclico. Pero hay más. Bueno, esa es una empresa famosísima de Brooklyn que repara vaqueros. Eso es muy importante. Primero, hacen unas reparaciones maravillosas que el amante del vaquero adora. De hecho, los comentarios en Internet son extraordinarios. Trabaja en todos los Estados Unidos, envía el vaquero por correo, te devuelve el vaquero reparado. Una de tantas. Mercado de redistribución. Las redes permiten hacer llegar a alguien que necesita un producto, un producto que está en el otro lado del mundo. Lo que es basura para mí es oro para ti. Esa es la idea. Todo hace falta. Lo importante es saber a quién y dónde y hacemos llegar. Por tanto, se añade una red. Reduce, recycle, reuse, repail and redistribute. No tiréis antes de comprar, pensar. Antes de tirar, pensar. Bueno, de la generosidad total, te lo regalo, no lo tiro, esa es española. Lista de las ciudades más generosas, de las personas más generosas. Lo que leer ahí es maravilloso. Hay uno que dice, eh, tengo una camisa y un vaquero. Están muy, muy usados por mí. Ayer los he lavado. Si estáis sin móstoles, te los llevo a casa. ¿Por qué? Por nada. Por saber que no estoy aumentando la basura del mundo. Pero lo más importante de todo esto es FreeCycle. Esta operación que está en 100 países y tiene 9 millones de usuarios, la ha creado un emprendedor muy influyente que también fue director financiero de Procter & Gamble. Nada menos. Eso es plataforma de gente que se regala cosas que ya no utiliza. Hay como 4 o 5 mil comunidades en el mundo con unos voluntarios que se autoorganizan, ¿vale? Y ellos dicen que salvan de la basura el correspondiente al año de 5 veces el monte Everest en cosas. Cosas que se regalan la gente la una a la otra sin condiciones y lugar que ir al basurero y no vamos a saber qué hacer con ellas. Cinco veces el monte Everest. Lo que se publica aquí hacer la prueba en una hora va. O sea, hay muy pocas las cosas que se quedan ahí sin que no haya una persona interesada. Y la multiplicidad, la diversidad de las cosas que se quieren regalar es increíble pero hay alguien que necesita todo y en un tiempo muy rápido. Como veis se mantiene por publicidad. Hemos dejado esa serie de anuncios Google para que veáis que un tráfico de 8 millones de usuarios a la anunciante le interesa un montón. ¿Vale? Más cosas. Bueno, intercambio. Hay intercambio de todo en el mundo entre cosas que valen lo mismo o cosas que no valen lo mismo. ¿Vale? Depende. El usuario elige intercambio de juguetes y vestidos para niños. Intercambio de cosméticos. ¿Cuántas veces hemos comprado un cosmético y después del primer uso ya no lo queremos? Aquí se intercambia de todo. Perfumes, cosméticos de todo tipo, intercambio de moda. ¿Es más divertido ir a una boutique o es más divertido intercambiar ropa con miles de mujeres en todo el mundo? Esto es Swap Style que es la tienda online, tienda, plataforma de intercambio de moda más grande que hay en el mundo. De lo más divertido. Intercambio de CD, DVD, videogames. Típico producto que lo quieres tener pero después de un poco ya no lo quieres tener. ¿Vale? Lo que se llama posesión transitoria. Esa es una lista. Ponéis vuestras películas, encontráis películas, también va por barrios. Pa, 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 pa. Películas cambian de mano, CDs cambian de mano a una velocidad astronómica. Os aconsejo mirar Swap porque en el entretenimiento, el producto de entretenimiento es bastante un clásico. Pero luego hay gente que intercambia cosas un poco más sofisticadas como su tiempo, su dinero, sus capacidades y su espacio. Y aquí estamos en un ámbito de estilo de vida que está llevando cosas muy interesantes. Comunidades de artistas que intercambian espacios para trabajar, herramientas, pinturas, conocimientos, contactos. El Hub, un circuito internacional de espacios donde los emprendedores sociales, 350 en el Hub de Madrid, intercambian un montón de cosas, sus fluidos, sus ideas, sus ensaladas, sus planes de negocio y no tienen nada que ver el uno con el otro. Zopa o Prosper, yo te presto mi dinero a ti, tú me prestas tu dinero a mí, me pagas unos intereses porque necesitamos el banco y luego comunas. Y no hemos vuelto a gusto, que esto es el futuro, no es el pasado. Hay una consultora en Estados Unidos que se llama wecommune.com que os ayuda a montar una comuna y es una organización con ánimo de lucro. Y han montado 300 comunas en todos los Estados Unidos. Esa es la página de inicio que os pregunta, ¿queréis montar una comuna para vivir intercambiando lo que tenéis? ¿Sabéis que Levis ha hecho una camiseta que vendió en sus tiendas hace un año que decía, sí, monta una comuna? Es decir, estamos ya casi en el mainstream de eso. ¿Vale? Empresas para intercambiar pequeños trabajos domésticos. Por favor, ven a colgar un cuadro, por favor, ayúdame a limpiar el jardín. Dame algo de azúcar, ¿vale? Gente en un mismo barrio que se pone en contacto para darse azúcar. Y yo te doy mi sofá a ti, tú me das tu sofá a mí, un circuito mundial de sofás para hacer turismo en casa de desconocidos. Y al mismo tiempo, pues conocerse en lugar que ir a un hotel. ¿Vale? Nueva York City, plataforma de intercambio de cosas, tiempo, dinero, entre los ciudadanos de Nueva York. Y como ha dicho Alphonse, la tierra de quien la tiene para quien la tiene trabajar. Una frase que me parece que lo dice todo. ¿Qué dice? Que el siglo pasado nos definía lo que el banco creía que nosotros valíamos en términos de préstamos, nos definían nuestras posesiones y nos definía la publicidad. Hoy, siglo XXI, nos define nuestra reputación, nos define nuestra comunidad, nos define lo que tenemos acceso, no necesariamente lo que poseemos, nos define como sabemos compartir y nos define lo que damos a los demás. Y hasta aquí esta idea. Un libro, un libro fundamental, lo que es mío es nuestro. Maravilloso, he visto que hay editores en la sala. Ese es un estudio muy interesante y científico de esa nueva corriente del consumo colaborativo. También enseñar un libro creado en Barcelona que se llama No somos hormigas de Javi Creus, que no sé si está aquí, que también de alguna manera, aunque si no es centrado en eso, ofrece durante todo un capítulo pasos para tener un consumo un poco más colaborativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!